Música 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 Señores como están es momento de presentar Noches de Potosí en esta ocasión El Grillo Villegas después de una Gira Nacional es Sierra con Broche De Oro en nuestra ciudad En el Cuarto Centenario recordando 20 años de su disco Alma Queeloide Sin duda grande la participación De este grande de la música Valga la redundancia Acompáñenme que tendremos imágenes De lo que se vivirá aquí en el Cuarto Centenario Música 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 La morena tiene algo que me llena de sabor